La diputada de Arena, Maite Iraeta, presentó una propuesta de ley para obligar a la industria del plástico a fabricar sólo productos biodegradables. La propuesta se llama Ley 2021, por ser el año que Naciones Unidas ha dado para que los países hagan estas reformas para favorecer al medio ambiente. ¿Cuál es el problema de la contaminación por basura? ¿Por qué nos afecta a nosotros como humanos? Estamos hablando que de 2.655 toneladas que se sacan a diario de contaminación, de basura, de las zonas urbanas de El Salvador 400 están quedando en nuestras calles. Luego llegan a nuestras carreteras, de las carreteras a los ríos y de los ríos a nuestros océanos, matando a miles de especies malinas. En la legislativa también hay otras propuestas para reformar la Ley General de Educación y concientizar sobre la importancia del medio ambiente desde las escuelas.